Daredevil, conocido en su nombre civil como Matt Murdock, no es un personaje de cómic tan popular como pueden serlo el Capitán América, Spider-Man, Superman o Batman. Además, este héroe, que es creado por Stan Lee en 1964, ha sufrido muchísimos cambios a lo largo de su historia. Sin embargo, en la actualidad, a través de las series y con el origen del cómic The War Again escrito en 1986 por Frank Miller, este personaje se ha ido recubriendo de una atmósfera oscura, reflexiva y realista. Este nuevo Daredevil nos traslada junto al superhéroe de la cocina del infierno al corazón de temas morales y sociales, como la corrupción política, la religión católica, el pecado o la justicia, haciendo de Daredevil un gran personaje para analizar desde la sociología. Sin duda, uno de los encantos de este superhéroe, al igual que otros héroes callejeros como Spider-Man, Luke Cage o Electra, es su relación con el medio urbano. Las tramas de los superhéroes urbanos se localizan dentro de determinadas ciudades. Matt Murdock, es decir Daredevil, no se dedica a salvar el planeta Tierra de alienígenas todopoderosos, así que mientras los Vengadores y compañía salvar al universo, Daredevil salva a las personas que viven en el barrio que lo vio nacer, crecer y en el que sigue viviendo. Esto que estoy narrando convierte a Daredevil en un auténtico superhéroe de barrio, concretamente el protector de la cocina del infierno, situado en Nueva York. En todas las historias que protagoniza Daredevil, la arquitectura urbana pasa a tener un simbolismo profundo, pues las iglesias, los tonos oscuros, los callejones sin salida, contrastan muchas veces con las grandes mansiones de villanos como el capo mafioso Kimping, o el propio juzgado donde Matt Murdock realiza su trabajo de abogado. Matt proviene de una familia humilde, monoparental, donde su padre, el cual era boxeador, lo educa lo mejor que puede los valores católicos, en la no violencia y en la ayuda a los demás como deber moral. El padre de Murdock acaba siendo asesinado por unos mafiosos al no dejarse vencer en un combate de boxeo amañado. Desde ese mismo momento, y a través del entrenamiento que recibe del maestro ciego de artes marciales Stick, Matt se irá convirtiendo en el superhéroe conocido como Daredevil. A su vez, se irá formando como abogado en la Escuela de Derecho de Columbia, donde conoce a su mejor amigo y compañero de aventuras judiciales, Fuggy Nelson. De esta manera, la historia de Daredevil es una historia corriente sobre un mundo terrenal, es decir, alguien que ha tenido que labrarse un futuro, estudiar y esforzarse mucho para conseguir un empleo y mantenerse a flote. Daredevil es un superhéroe de clase obrera, al igual que es Peter Parker, Spider-Man, y representan unos canones muy diferentes, aunque tienen muchos paralelismos, con Batman, por ejemplo, un multimillonario. Y no, no se me ha olvidado, si a sus orígenes humildes se le añaden unos poderes muy concretos, que suplen una diversidad funcional, se nos queda, desde un punto de vista sociológico, un personaje de lo más interesante. Es decir, un joven huérfano de barrio humilde, que se ha esforzado para sacarse su licenciatura en Derecho, pero además, que a causa de un producto radioactivo, el cual causó su ceguera, desarrolla supersentidos, sobre todo, en el oído, desarrollando una especie de sonar de ecolocalización, que en cierto modo, le permite ver la realidad de una manera muy diferente a los demás. Tanto en los cómics de Marvel como en la serie de Netflix, es bastante común ver a Daredevil por las azoteas de la cocina del infierno, escuchando y sintiendo todas las plegarias, voces, llantos y conversaciones del barrio que lo ha visto nacer. En cierto modo, es un paralelismo con sus creencias religiosas, ya que es católico. Matt Murdock acaba teniendo parte del poder de escuchar las plegarias de la gente, como se supone que su dios católico hace, no obstante, está muy alejado de ser un dios. Sin duda Daredevil tiene un gran pozo de crítica social, tanto en los míticos cómics de Frank Miller como en otros posteriores, como pueden ser Diablo o Guardián de Kevin Smith y Joe Quesada, las problemáticas sociales son parte fundamental de la trama. La drogodependencia, el crimen o también la violencia de género, como por ejemplo se encuentra en el cómic Daredevil y Electra, Justicia para el Diablo. También existen otras temáticas como la corrupción política, judicial y militar, que se tratan constantemente a través de este personaje y sus relatos. Sin duda, todas estas temáticas impregnan también la serie de Daredevil. De esta manera, la serie se adentra de lleno en la corrupción y las problemáticas sociales de la ciudad. Cuerpos policiales, periodistas, políticas, jueces, abogados, gángsteres... Al más puro estilo de Wilde, salvando las distancias. Esto es una prueba más de lo interesante que es Daredevil y como de una manera bien articulada, el material de los cómics de superhéroes es uno de los universos con mejor pozo para realizar una película o una serie que no caiga en los tópicos clichés de películas implícitas de acción y que va a añadir que además en la serie las escenas de acción son de gran calidad. Y para acabar, nos encontramos también con una temática traspasada en la serie y que está muy ligada a la sociología, en este caso la contradicción humana y el catolicismo. Si hay algo que nos hace humanos y humanas es la contradicción y a lo largo de nuestra vida estamos juzgándonos a nosotros mismos y comparando nuestros actos respecto a nuestra moral, es decir, lo que nos han enseñado y consideramos que está mal o bien. Murdoch es una auténtica contradicción en sí mismo, pues abogado por la mañana se convierte en un superhéroe por la noche con la intención de corregir los puntos flacos que tiene la justicia para la que él mismo trabaja. Pero aunque el personaje de Daredevil internamente siempre esté luchando contra sí mismo, sigue un estricto código ético y en casi ninguna excepción mata a sus adversarios. Se limita a detenerlos y a entregarlos a la justicia, donde su alter ego, que es abogado, intenta que paguen por sus crímenes a través de la legalidad. Por si fuera poco, Murdoch es un católico practicante que por las noches sale a repartir estopa vestido de diablo. Su fe católica le hace cuestionarse continuamente sus actos, pero el cuestionamiento es mutuo, pues Daredevil también entra en conflicto con su educación religiosa en muchísimas ocasiones. Daredevil no entiende el sufrimiento de la ciudad y de su propia vida. Esta continua tesitura del personaje queda plasmada de manera muy clara en un diálogo del cómic Diablo Guardián, donde Murdoch formula en forma de pensamiento hacia el dios cristiano las siguientes palabras. Afortunadamente, la ciudad está en silencio esta noche. Me da tiempo para pensar, y lo que estoy pensando ahora no es bonito. ¿No me harías esto, verdad? ¿No he tenido bastante dolor en mi vida que ahora me arrojas en medio de esto? Oh, ahora estoy seguro de que existes. Existes para proporcionar una serie infinita de angustias y tormentos, y los arrojas en mi camino para ver cómo reacciono. De esta manera, aunque siempre lleva a cuestas una continua contradicción contra su vida y su catolicismo, lo cierto es que su fe y sus valores, ayuda al prójimo, sacrificarse por los demás, creer la justicia, el bien y la bondad, lo convierten en un personaje realmente fuerte, que siempre tiene capacidad para reaccionar ante cualquier adversidad. Además, aunque muchas veces tendemos a relacionar el catolicismo con la iglesia católica, el poder, la corrupción, los idejes, el conservadurismo, la pederastia y demás perversiones, y argumentos no nos faltan, Dar de Vir nos plantea una reflexión sobre el lado bueno de los valores católicos, los cuales le hacen ser mejor persona. En definitiva, y para acabar, Matt Murdock no es un personaje con grandes superpoderes o historias que salvar al universo, pero sin duda su humanidad, sus contradicciones, su conciencia de clase y su sentido de la justicia y continuo cuestionamiento moral hacen de él un superhéroe que seguramente sea el idóneo para cubrirte las espaldas en vuestro barrio. Gracias. Gracias.